Música Estamos a viernes y estamos con dos comadistas Así que calentando un poquillo y a ver que nos depara hoy Día lluvioso, venimos de una semana de auténtica locura Y a ver, vamos Llegando al kilómetro 2 y subiendo para arriba hacia comado, venga vamos Seguritos al canto, kilómetro 2 y aquí seguimos Bueno, esto resbala mucho, aunque a cámara parezca que esto es llano, pues no lo es Ya sabéis cómo va esto Y nada, vamos por la Escocia gallega Aquí como diría el gran presidente de Valoría, de Toshiza Vamos a ir representando, vale, a los Toshizos y los Comadistas Vamos a ir Bueno, un paso sobre firme, un paso sobre patinaje Vamos a ir Vamos a ir Estamos en Galicia Viva la lluvia Viva el agua y ya está Día duro en la oficina Pero bueno, aquí seguimos Que no se diga, que no se diga, viernes comadista a tope Mañana crece y otro rato Y el domingo tenemos a Fuega Pito Grabaremos también la carrera, a ver qué tal se nos da Y nada, con calma 11 kilómetros con 1100 positivos Es para tomarlo con mucha calma Bueno, viendo el panorama aquí del amigo cancelero Creo que vamos a denominar ya De una forma, a este tipo de De ascender Me acabo en los coches A ver, Fátima, ¿cómo los denominamos? ¿Jabalís? No, no Sendeiros Corzo Comadistas ¿O cómo? Jabalís Comadistas El grito de Javi ¡Jabalís! Bueno Al final divagaremos el nombre A ver Si no tenéis plan de fin de semana Yo os ofrezco un plan Descubre Barreiros con Cancelero Todos los viernes Patrocinado por Casa Melba Bueno, aquí nos enterramos hasta los tobillos Y también nos mojamos un poquito Aquí hay para todos Vamos Inmediaciones de Santo Estebo, Penabor Ahí hay una cascada brutal que ya la habéis visto en otros vídeos Ahora parece que da para un poco de llover Sigue loquiznando un poquito Sí, aquí Pero bueno Es que vamos aquí a la derecha Es que no hay un 6 Muy importante Este es el lujo Todo el cogería que tiene que dar el joven y el chiste habrá Oye No No La fiebre del oro Aguas profundas Ahora vamos a buscarla, ¿eh? Bueno Aquí vamos a intentar no caernos para arriba Cada paso más peligroso. No hay más pasos por el río, no hay más pasos, esto no termina. No hay más pasos por el río, no hay más pasos por el río. No hay más pasos por el río, no hay más pasos por el río, no hay más pasos por el río. No hay más pasos por el río. Bueno, parece que salimos de Mordor porque ahí era completamente de noche ya, entre los árboles y todo. Pero bueno, aquí parece que se ve algo la luz. Roteiro canceleiro. Aquí seguimos, cumpliendo el kilómetro 10 y la lluvia que no para. Bueno, hay niebla, no hay muchas vistas. Hace un día de invierno, es que es lo que es. No hay más pasos por el río. No hay más pasos por el río. No hay más pasos por el río. Bueno, pues ya volvió la luz, ya caímos todos, así que ya estamos todos... ¡Comanche! ¡Estaba listo! A ver, Fátima. ¡Olé! Ahí, comanche total, ¿eh? ¡Wow! 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 ¡Vamos! ¡Vamos todos y dos! ¡Copa! Bueno, pues llevamos dos y medio, y ya terminando la ruta por hoy, va a caer la noche, sigue viendo... y... y nada...